Y que me aportaron nuevas historias. Muchas de las que están aquí, pues, vienen de relatos alrededor del fuego en medio de la montaña. De hecho, aquí hay alguno que ha vivido alguna experiencia de esas conmigo y ha escuchado historias alrededor del fuego. Todo empezó aquí, cuando escuché esta frase por primera vez. Y este es un amigo que hace unos 18 años en una expedición en el Amazonas, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Altamira, muy dentro del territorio de Aromano, vivió una de las experiencias más duras que puede vivir cualquier ser humano. Y más un padre de familia. ¿Cuántos son padres de familia? Recuerdo que lo que me dijo fue no pude hacer nada. Se me murió mientras la sostenía en los brazos. Y lo que había parecido era una simple diarrea. Y me dijo, en ese momento, supe que tenía que hacer algo. Ese supe que tenía que hacer algo, se transformó, que a cabo de dos años, junto con un grupo de gente, compraron una isla en el río Tzintú. El Amazonas es, digamos que así, horizontal, y tiene unos afluentes que son verticales. El río Tzintú es uno de ellos, muy cerca de donde se construye la represa de Belomote. Lograron comprar una isla, reunir un montón de gente, pero no contentos con eso, salparon en un velero desde Málaga, el toro, se llamaba el velero, cruzaron el Atlántico, entraron navegando en el Amazonas, llegaron a su isla, y montaron un hospital y una escuela. El resultado de eso, es que al cabo de dos años más, la mortalidad infantil disminuyó en más de un 40%. Recuerdo que nos estaba dando una clase, los cursos de supervivencia, antes eran muy duros, ya no se dan así. Estábamos en medio del curso de supervivencia y estábamos haciendo fuego por fricción, si no, no comíamos. Y recuerdo que le pregunté, ¿por qué lo había hecho? O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cuál era ese valor? Me dice, no fue el fuego lo que nos hizo humanos, sino la cooperación. Ellos hubiesen hecho lo mismo. En esta historia, en el debriefing de esa historia, yo las moralejas las dejo subjetivas, al lector, para que cada quien tenga la oportunidad de darle un significado. Luego le doy algún toque con alguna herramienta. ¿Qué valor le damos a la cooperación en nuestra vida y en nuestras empresas? O más allá, ¿cómo la gestionamos? Para que no se convierta en un foco de conflicto o en un ambiente tóxico. En el libro de hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir para eso? Pero era una historia que tenía que contar. Este es Pepe, don José Miguelo Gaya Márquez, mecánico naval de profesión, no era millonario y lograron comprar una isla al gobierno de Brasil. Todavía hoy, esa iniciativa se mantiene gracias a los cursos de supervivencia que impartimos en la Escuela de Supervivencia de Anaconda I en la Serranía de las Nieves en Málaga. Por ahí ha pasado muchísima gente. Yo tengo la oportunidad de ser instructor allí y llevo la parte de dinámicas de grupo porque allí confluyen dos mundos. El mundo militar, el alto mando militar y el mundo civil. Y es curioso esta historia. Y tiene una reflexión y una moraleja profunda. Gracias.